Hola, en este video breve te quiero comentar algo muy rápido de lo que es el concepto del producto INER y beneficio para tu salud. Todo tu sistema eléctrico, todo tu sistema nervioso central en el cual se genera en el cerebro y es transmitido por todas las vías y nervios en tu cuerpo a órganos, a sistemas, todo se rige por la buena comunicación, todos son estímulos eléctricos. Para que un estímulo eléctrico se transporte adecuadamente en tu cuerpo, que debes de saber que más del 90% es agua, tiene que ver con los minerales que tiene tu cuerpo, los fluidos de tu cuerpo, para que se transmita bien la corriente eléctrica de la información. El INER 7 es agua de mar, altamente filtrada y balanceada de una forma moderna, para que tu cuerpo tenga los aportes de minerales básicos, no es un aporte fuerte de minerales, son aportes de minerales básicos en tu cuerpo para que optimice la transmisión de sistemas eléctricos en tu cuerpo. ¿Esto en qué se traduce? En que tengas un mejor metabolismo hormonal. ¿Qué te beneficia? Por supuesto, muchas de las enfermedades del envejecimiento acelerado tienen que ver con la mala función y comunicación de las hormonas. Te voy a decir ejemplos básicos, lo que es diabetes es un problema hormonal, síndrome de obesos poliquísticos, tenemos quistes en la mama, también problemas de la menstruación, en los hombres caldicia prematura, también problemas de relaciones sexuales, en cuestión de impotencia, todo eso tiene que ver con el factor hormonal. Tu cuerpo cuando tiene buena electricidad y aparte tienes un pH adecuado, todas las funciones celulares se optimizan. Ese es el objetivo de este producto. El estilo de vida y los hábitos modernos de alimentación provocan que en nuestro organismo existan deficiencias de varios minerales que son esenciales para su correcto funcionamiento. Factores como el estrés, la ingesta de alimentos procesados y el consumo de medicamentos aumentan las necesidades de estos minerales. Los minerales son esenciales para combatir la acidez celular y la falta de oxígeno, evitando así enfermedades como migrañas, cálculos en los riñones, tensión arterial elevada, cáncer y diabetes, entre otras. INER-7 es agua de mar concentrada y su proceso de obtención requiere de alta tecnología avanzada con instalaciones de vanguardia que logren cumplir con los estándares de calidad y precisión. Pocas organizaciones logran aprovechar este complejo proceso para crear experiencias de bienestar y salud. Sankey es una de ellas. INER-7 contiene 64 minerales que ayudan a ajustar el sistema de quema de grasa, contribuye al balance del pH en el cuerpo, mejora el estado de la piel, es altamente biodisponible y ayuda también a reducir la acidez en la sangre. INER-7 además es de uso híbrido, es decir, externo e interno. Puede aplicarse en cosméticos y cremas para mejorar el estado de la piel e incluso se puede gotear en la pasta dental para mejorar la higiene oral de dientes, encías y lengua. De la misma forma, es aplicable en productos para el cabello y también puede ser utilizado en comidas y bebidas. Se recomienda tomar INER-7 antes del desayuno diluido en belage, jugo o agua. Gracias a nuestros tres productos que conforman el sistema Crono Bienestar 7, es que podemos obtener un estilo de vida saludable y balanceado.